Lanza en el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home Doctor Strings explicándole a Peter que por su culpa trajo a villanos de otros universos El Doctor Octopus al ver al Spider de Toby sin su máscara Tú no eres Peter Parker Peter al escuchar el nombre del Doctor Octopus El Doctor Octopus al ver como Peter se burla de su nombre Doctor Strings tratando de decirle educadamente a Peter que lo ayudó Doctor Strings después de ver como Peter le roba la prisión multiversal Peter al ver como Doctor Strings lo desprende de su cuerpo Yo al ver al Duende Verde Viejo Sabroso Todos al ver el regreso del Doctor Octopus Duende Verde, Sadman, Electro y el Lagarto Es como ver a los dioses regresar al Olimpo Peter enfrentándose al Duende Verde Doctor Octopus, Electro, Sadman y el Lagarto Yo después de ver a MJ cayendo Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez El Lagarto al final del tráiler Todos después de ver el tráiler No quiero dormir, quiero respuestas Marvel y Sony después de lanzar el tráiler El encargado del marketing de la película haciendo los póster El men que se puso a analizar detalladamente el tráiler Se mueve, justo ahí ¿Coincidencia? ¡No lo creo! El men que esperaba ver a Toby y Andrew en el tráiler El men que no ha visto todo el universo cinematográfico de Marvel al ver el tráiler Esta porquería se va a romper Los fans de DC El men que no le gusta Spider-Man Esa cosa ni sentimientos tiene No, tienes razón No los tiene Yo esperando la preventa de los boletos Andrew y Toby en la premier de la película Los cines cuando se estrene Spider-Man No Way Home Mis amigos y yo llegando al cine cuando estrenen la película Las salas del cine si llegan a salir Andrew y Toby en la película La sala del cine si llegan a salir tres Tom Holland en la película Yo saliendo del cine si salen Andrew y Toby en la película Yo saliendo del cine si no salen Andrew y Toby en la película Amigos si este video te sacó una sonrisa no olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video